...cobijándose en la embajada nicaragüense. Por su parte, los dirigentes de provincias no se sienten seguros. Nosotros estamos con orden, con potesencia. La semana pasada estuvimos por tres horas en la Fiscalía. Tan solo el hecho de salir a las calles con la población y protestar contra este sistema que viene oprimiendo a nuestro pueblo, por la forma como viene tratando y maltratando a nuestros hermanos indígenas, ese es el pecado que tenemos aquí en nuestra patria. ¡Oh, nene! 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 Seis días después de la matanza, miles de ciudadanos se volcaron a protestar en las calles. Hubo una multitudinaria manifestación no vista desde el 2000, cuando se realizó la marcha de los cuatro suyos, integrada por miles de ciudadanos de todo el país, quienes llegaron hasta la capital para exigir la vacancia presidencial de Alberto Fujimori. ¡Ay, mujer vencido! En esta ocasión, la marcha se da contra las políticas adoptadas por el gobierno aprista. Todas las organizaciones hoy día han unido su indignación para decirle al gobierno que estamos con aquellos que él discrimina y que excluye, ¿no? Estás viendo cómo matan gente y que no se hace nada, y que supuestamente hay leyes que no funcionan, que supuestamente debería haber un orden y no lo hay. Entonces, yo creo que eso de una u otra manera es lo que marca, ¿no? Lo que le da sentido a este movimiento, en donde ustedes no se han unido gente de todos lados. Las noticias sobre los hechos dieron la vuelta al mundo y el gobierno recibió varias llamadas de preocupación de Estados Unidos y Europa, según refirió el aún primer ministro. Había una campaña orquestada y preparada para desprestigiar al gobierno. Algunos medios de comunicación fueron sindicados como los responsables de la mala imagen del gobierno en el exterior. La Fiscalía abrió procesos de investigación sobre varios periodistas y hasta se clausuró una radio en bau. Radio La Voz lleva 10 años transmitiendo noticias de forma independiente y como otras emisoras, estuvo informando desde el lugar de los hechos. La ministra del Interior los acusó de ser instigadores en los sucesos de la curva del diablo. Tres días después, el gobierno cancela su licencia de transmisión. En ningún momento, pues, se usó, solamente se transmitió lo que sucedía en esos momentos, ¿no? La mayor prueba de que nosotros no hemos estado usando es porque la licencia de la radio se nos retira por otros argumentos, ¿no? Argumentos técnicos, más que todo, ¿no? No por asustamiento. El relator de las Naciones Unidas para Asuntos Indígenas llegó a Perú y recomendó la conformación de una comisión independiente para esclarecer lo ocurrido en Bagua. Considero que es necesario realizar un esclarecimiento e investigación completa y objetiva sobre los hechos para que todas las partes, así como la población en general, tengan claridad sobre lo ocurrido. La ONU, la OEA, organismos internacionales de derechos humanos, personalidades políticas, sociales y hasta actores de Hollywood mostraron su preocupación por la matanza ocurrida en la Amazonía peruana. El gobierno tuvo que rectificarse y los ministros, junto a representantes de la Iglesia Católica, acudieron al Congreso a pedir la derogatoria de las leyes 1090 y 1064. El día de hoy es una muestra que la ONU de los pueblos indígenas y todo el país de América Latina están unidos con nosotros. Es por ello que ahora queremos agradecer infinitamente a la costa, sierra y selva y asimismo a mis hermanos indígenas, demostrando su valor y su valentía y su coraje. Hoy hay un nuevo gabinete. El anterior intentó mantener los decretos del conflicto fundamentando que de ser derogados peligraría la implementación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Sin embargo, luego de la matanza ocurrida en Bagua, el gobierno estadounidense, a través de su embajador en Perú, se pronunció a favor de derogar los decretos referidos a la ley forestal, así como de respetar los derechos de las comunidades. Una verdadera democracia debe ser para los pueblos indígenas, una democracia que la estamos viviendo, que la estamos practicando, que las decisiones se toman decisiones desde abajo, no al contrario de lo que está haciendo el actual gobierno, el sistema actual de este gobierno, solamente toman los pequeños grupos élites dirigenciales, toman decisiones e imponen frente a la mayoría. Nosotros creemos construir una democracia de adentro, hacia adentro. Un mes después del enfrentamiento, los apos de las seis cuencas del Amazonas se reunieron en el distrito de Condor Canqui y plantearon una agenda con siete puntos para resolver. Indemnización y asignación a pensión permanente para los deudos de los fallecidos y los heridos. Anular la orden de captura, liberar a los detenidos y cese de persecución contra dirigentes. Retirar a los militares de las comunidades. Derogatoria de los siete decretos restantes por considerarlos atentatorios contra sus derechos. Implementación del convenio 169 de la OIT. Creación de un parlamento nacional de los pueblos indígenas amazónicos. Y finalmente cambiar la actual constitución mediante un referéndum, pues el presidente Fujimori en 1993 borró de la Carta Magna las garantías de imprescriptibilidad, inembargabilidad e inejecutabilidad de las tierras. No solamente se han convertido en actores sociales y políticos de primer orden y han puesto en jaque al gobierno, han puesto contra la pared al sistema político y al sistema económico, si no están planteando una agenda de política nacional e internacional. En primer lugar, con la valoración del bosque. Los indígenas quieren sentirse parte de la nación peruana, pero el modelo político y económico no les permite incluirse. El desarrollo y la bonanza del capitalismo y las transnacionales nunca les ha llegado. Y las 1.800 mesas de diálogo contabilizadas desde que se retomó el proceso democrático en el año 2000, no han podido resolver las exigencias de los pueblos indígenas. Esta historia aún no tiene final. La gran gente de audiencia de los pueblos indígenas Pinazón Poniendo una meta de luz ¿Es eso? El desarrollo y la opinion ¿Es eso? Gracias por ver el video.